Vamos a firmar un convenio con la Universidad de Murcia para organizar conjuntamente el Congreso Internacional de Pintura Mural Antigua. Es un congreso que va a reunir este verano en Cartagena a más de 200 investigadores, tanto técnicos como a instituciones que vienen de todo el mundo, y es de agradecer que Cartagena haya sido la ciudad elegida para este congreso, lo que significa que Cartagena se va a convertir en la sede mundial de la pintura mural antigua desde el 12 hasta el 16 de septiembre. Ahí se va a debatir sobre técnicas, métodos de ejecución, métodos de conservación y también de mejora. Y el trabajo que hemos hecho durante años para conservar y poner en valor nuestro patrimonio es lo que los motivos por los cuales se han decantado han hecho que la balanza se incline hacia nuestro municipio y sea el elegido. Y eso nos ha convertido en un referente sobre la pintura mural y es algo que debemos valorar y por lo que debemos sentirnos muy, muy orgullosos. Además, es cierto que estamos seguros de que este congreso va a ser un revulsivo, tanto para el sector de la hostelería como para el hotelero, que es un sector que, como bien saben ustedes, bien lo necesita. En definitiva, un gran evento turístico-cultural, pero que también va a tener un impacto en la economía local de nuestro municipio.